Mosos míos de Berlio con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura y a la vida le ha enseñado demasiado cometer el mismo error no le interesa a los amores que han tenido le ha fallado y dejaron en el aire las promesas y dejaron en el aire las promesas y llamaban triste y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura va tratando de lograr lo que ha soñado aprovecha la experiencia de la vida y olvidando sufrimientos del pasado la calumnia y la mentira la castigan la calumnia y la mentira la castigan ella va triste y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella ella va triste y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura que era su amor y su locura ella va triste y vacía en sus rostros se comprenden los fracassos de la vida ella va triste y vacía la calumnia y la mentira en el sabor la calumnia ella va triste y vacía fue porque todo el mundo le faltó y ella no lo merecía ella va triste y vacía por el fracassos de la vida la calumnia la calumnia se le pudesse era su locura y la coisa lo dejó en su nombre la calumnia en su nombre Música Ella va triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Música Amigos del barrio Música Música Música